Que te valga verga, lo que sea que yo haga Si yo ando pelón, si me rapo por la mañana Si me pongo mis gafas oscuras como mi alma Y cachún, 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 cachán Toda la madrugada, quieres representar Tu género y tu cultura Pero tu rap ególatra no alcanza mi escritura Vas a sentir culero Como cuando en el camión subió un cabrón con su pistola Y se chinga tu pinche iPhone Pinche morro llorón Vas a persinarte men Cuando de noche en la calle se te acerquen como diez Tagan bascula ratera Así se vive en México Yo camino entre ratas, cucarachas y lo fetido Piensa bien lo que tratarás de hacer Me aviento unas tintas, me aviento unas rimas Mi flow está poseído, llama al exorcista Así se vive aquí Así se vive aquí Así se vive aquí Así se vive aquí Hablarme de letra con flow Es dividirte un postreigno en folclore Es ser un mexicano sin honor Así que cuide de lo que hablo Algo que se te da bien Si mi sien es mito Si mi voz es mi psique Ni Aquiles es libre Ni Junce es mi diosa Y no Dios es liben Que ahorita mi flow se encendió Soy un demonio en un cuerpo mortal Que si lo asesinas No descansarás en paz Hay un pacto que en mis letras Que si logras descifrar Tienes en tus manos el cosmos sin más Quisieron hablar de altura Y cayeron de los cielos Quetzalcóatl mi linaje Y con sangre de tepe No confundas a mis líneas Son círculos del infierno Donde una habitación me espera Al cortar mi cuello Mi libreta es protegida por Cerbero Pagas a caronte con oro No con acero Mi home Me libera de mi cuerpo Hoy compites con el ectoplasma Y también con lo etéreo Bienvenido a mi distrito Lleno de corrupción Donde se respira jodio Y se mata la educación Este es el purgatorio Donde vivir me tocó El infierno no está bajo El infierno y azul Así se vive aquí Así se vive aquí Así se vive aquí Así se vive aquí Así se vive aquí